Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del coloquio M68 Ciudadanías en Movimiento. Y para mí es realmente un honor, me honra pero también me emociona poder presentar a la doctora Judith Boxer, al doctor Michelle Viviorca y darles las gracias a quienes han hecho posible que ellos estén aquí, especialmente a la Embajada de Francia en México. Por supuesto a nuestros coorganizadores del coloquio. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero que esto sea realidad y que estemos hoy aquí y tengamos el enorme privilegio de escucharlos, es el resultado de un trabajo de filigrana que ha encabezado la doctora Judith Boxer y que ustedes pueden ver además en ese nuevo volumen de la revista mexicana de ciencias políticas y sociales que mañana se presentará en Filuni y donde el doctor Viviorca también ocupa un lugar muy especial. Así que mi función es simplemente esta, darles las gracias a ustedes por acompañarnos y darles las gracias doctor, bienvenido. Judith, muchísimas gracias y los dejo a ustedes con la palabra y me sentaré ahí para aprender con todos los amigos. Muchas gracias, con permiso. Bien, muchas gracias Sandra, muchas gracias a esta invitación. Pienso que en general el lograr que todo este coloquio se haya llevado a cabo es un esfuerzo digno de destacar en las condiciones que se ha llevado a cabo con este movimiento estudiantil que ha tenido diferentes vetas y que a lo largo de las últimas semanas ha hecho que este coloquio y otras actividades tengan que desafiar el carácter intermitente que las actividades de nuestras facultades así lo imponen. Bueno, yo quise decir en primer lugar que la presencia de Michelle Viviorca con nosotros es una presencia continua, así podríamos decirlo, desde la perspectiva de la institución, desde la perspectiva de la revista, de nuestra facultad de nuestra facultad de ciencias políticas, creo que ha sido un testimonio de esto que hoy vivimos, que es la circulación del conocimiento, la influencia que podemos tener recíproca y en este volumen del 68 se manifiesta, yo quisiera tal vez decirles que la mayoría de nuestros colegas en el área de las ciencias sociales y las humanidades conocen la trayectoria y el aporte que Michelle Viviorca ha hecho a las ciencias sociales, diferentes ejes, diferentes temáticas, que parten desde la reflexión misma de la teoría social, los movimientos sociales que engarzan directamente con este 68 entonces y ahora como un movimiento estudiantil que interactúa con otros movimientos sociales, ha trabajado temas como discriminación, racismo, antisemitismo, ha trabajado temas como multiculturalismo y recientemente, en lo que creo que es un aporte espléndido por no sólo la relevancia y la pertinencia que ello tiene, sino también por una ventana nueva a pensar los problemas que es el tema de la violencia y su proyecto salir de la violencia. Dicho esto, yo creo que en esta, digamos, conversación que habremos de sostener comenzaría preguntándote, Michelle, ¿cómo has conciliado? ¿Cómo has conciliado? Porque esto puede ser un eje que nos convoque a ambos, tanto una perspectiva analítica, una perspectiva crítica, una perspectiva de reflexión seria, con tu involucramiento como actor mismo en el movimiento del 68. O sea, hay aquí un como verte frente a ese pasado, ese pasado pensarlo en el presente, pero también, digamos, en no renunciar al rigor que caracteriza tu trabajo y tu investigación. ¿Tú quieres la verdad? Bien, diría que sí. Te voy a decir la verdad, pero en primer lugar quiero agradecer a Judith Boxter y a todos los que organizan este encuentro. La verdad es que en 68 yo era 22 años, estudiante al final del último año de una escuela de comercio, de business, y con un sentido político de izquierda, pero nada más. Y viene el movimiento y yo sé inmediatamente que soy de este lado. Entonces yo voy a todas las marchas, los meetings, las barricades, claro, las tres noches de barricades, yo soy a todo, pero yo entiendo casi nada y yo no sé realmente por qué yo soy aquí. Yo tengo una familia maravillosa, entonces la revuelta familial no es para mí. No quiero matar a mi padre o no sé qué. Yo no soy en la política, entonces el general de Gaulle no es un problema para mí. La televisión, que es dominada totalmente por el poder, no me interesa. Entonces no es un problema de... Bueno, entonces yo me digo, yo no entiendo, yo no sé, pero yo sé dónde yo soy. Y tal vez eso fue para mí una buena cosa, porque en el mismo momento hay gente que pretende saber qué es el sentido de este movimiento. Y los que hablan el más son los que dicen es una revolución. O si no es una revolución, es una preparación para la revolución, como un poco en 1905 en Rusia, esperando a 1917. Marxistas-leninistas de varios tipos que hablan de tomar el poder de Estado, pero no era el caso. Entonces tal vez mi suerte fue de no entender mejor que de mal entender lo que era este movimiento. Y en este tiempo yo no era sociólogo, yo era un pequeño actor, nada más. Y la sociología viene después, pero viene por culpa del 68. Es decir, yo me digo, bueno, Michelle, tú no vas a ser un businessman después de esta escuela de comercio. Pero, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y, bueno, entonces mi cambio personal que después hace que yo voy a hacer la sociología, empieza en 68, pero en un momento donde la sociología yo no sabía que existía. O casi. Y tú, Judith, dices la verdad. Bien, muy interesante, muy interesante porque, porque sí pienso que nuestra producción y nuestro modo de pensar y analizar parte de una intersección entre biografía personal y circunstancia histórica, como decía Erikson, y que uno de todos modos se compromete, digo, después, cuando uno ya creció, abordarlo con rigor. Para mí, el 68 marca un hito fundamental. Yo llegué a México en el 68. Yo llegué a México, claro, hoy puedo ponerle una racionalidad post factum, pero hubo mucho de circunstancial. Yo llego a México y a la UNAM en 1968, cuando el movimiento está despegando. Yo vengo de, originalmente, Argentina, y luego vengo de un entorno como la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde el impacto había sido un año antes, en el 67, esto es, la Guerra de los Seis Días. Entonces, llego a un México donde, en el contexto de la Guerra Fría, ¿qué puedo yo, entonces, entender? Que había dos entornos totalmente diferentes y la necesidad de leer de otro modo. Yo me incorporo a la universidad, me conmueve, absolutamente me conmueve, su dimensión, su espacio y ser pública. Y estoy convencida que yo quiero continuar con las ciencias sociales. Entonces, ¿qué sabía yo que sucedía? Yo sabía que había aquí dos mundos de representación y de significado diferentes y que yo tenía que entender. Y lo primero que hago es abocarme a estudiar México. Esto es, aquel México que empieza a recibir el exilio latinoamericano, que abre sus puertas, digamos, de la educación. Pero entiendo también que hay desarrollos que tienen un tinte contradictorio desde ese momento, Michelle. Por un lado, son los grandes momentos audaces de política exterior y la llegada del exilio del sur. Por el otro lado, es la crisis de Excélsior. Hoy mencionábamos en una sesión que tuvimos, tú mencionabas la importancia del periodismo y cómo se da y cómo lee la realidad, nuevamente la represión que se da. O sea, es un momento donde me queda claro que lo social tiene una dinámica más compleja y que yo necesito encontrarme con la realidad nacional. Tú quieres que hablamos un poco de la relación entre el trabajo de sociología y el compromiso más general en la vida colectiva. Es un tema que tú has dicho antes. Me parece muy importante saber que para los que han vivido con intensidad 68 y a tal vez otros momentos históricos un poco de la misma familia, con diferencia. Yo he vivido también en Polonia, Solidarno. Y yo no he vivido, pero yo me interesaba mucho el movimiento del Chiapas. Entonces, cuando tú te interesas a este tipo de cosas tan importantes, tú no puedes hacer una sociología fría, una sociología que no se preocupa de su relación con la realidad, de su relación con los actores y de su capacidad tal vez a ayudar a los actores a que el nivel de análisis sube para ellos también. Es decir, que yo pienso que cuando nosotros nos interesamos a un problema como 68 no podemos decir que las ciencias sociales son lejos de la realidad, que debemos discutir únicamente entre sociólogos o con nuestros alumnos. No, me parece que es el primer punto que quiero decir, que tenemos la idea que las ciencias sociales tienen algo que ver con el debate, la relación con otros que sociólogos, para decirlo así. Y hay otro punto. Hoy día, en las ciencias sociales, y no únicamente en las ciencias sociales, de manera más general, en todas las ciencias, hay una tendencia muy fuerte a la especialización. Es decir, cada investigador es un especialista en su campo su campo, su campo es muy pequeño, el más pequeño el mejor, porque si tú eres especialista en un pequeño campo, tú eres especialista muy fuerte, tú vas a publicar fácilmente en la revista de tu campo y tú vas a discutir con colegas del mundo entero en tu campo, pero eso significa, por muchos de nosotros, que no hay participación a una vida científica o intelectual más amplia. Eso es una tendencia muy general. Yo conozco gente que conoce perfectamente cosas muy limitadas, pero que no participan en debates históricos o políticos o más generales. Eso es. Y después, yo pienso que cuando tú te interesas cosas como 68, tú no puedes decir, bueno, ahora me voy a especializar únicamente en tal o tal pequeña cosa. Tú quieres articular el conocimiento que tú produces o que tú produces a debate más general. Tal vez yo no tengo conocimiento del sistema académico, de la vida universitaria, yo no sé muy bien cuáles son los problemas de los estudiantes hoy día, etc. Y yo no trabajo sobre el movimiento estudiantil, pero yo sé que es muy importante y yo quiero discutir con gente que pueden discutir conmigo de temas de este tipo. Entonces, lo que te quiero decir es que el impacto de 68 o otros movimientos de este tipo en el mundo, sobre personas como yo, por lo menos, es de dar un sentido muy fuerte que hay que articular el trabajo muy especializado con preocupaciones más amplias. Mira, me resulta muy interesante, muy interesante, lo que dices, porque en esencia tenemos una gran convergencia. Pero sí creo que hay un elemento que quisiera dar cuenta de qué significó ese 68, que fue mucho de una inmersión en mi propia formación teórica, en mi propia visión de mundo. Entiendo, hoy me dijeron, fue Ricardo Rafael quien me comentó que tuvieron una excelente sesión donde se habló de Dubois, ¿correcto? Y yo alcancé a decir, me impacta, porque cuando él habla de esta doble condición de las minorías, las que fueran, pero sobre todo minorías en entornos de culturas nacionales, mayoritarias, cuando él dice que están condenadas a verse a sí mismas a través de la mirada del otro, cuando uno llega a un nuevo entorno, una nueva sociedad, sin lugar a duda, el cruzar mundos de significado significa entender también cómo te están viendo y qué ha sucedido. Para mí el 68, si regreso, marcó en efecto un desafío de cruzar disciplinas y de cruzar referentes que no podría decir que son universales o particulares, sino que son el cruce y el encuentro de casi diría universos, espacios diferentes. Para mí el 68 era de algún modo el 67 más 1. Así lo vivía yo en ese momento. Yo llego a un mundo que está absolutamente conmocionado, un mundo que se abre porque es lo que empezamos a ver, de Berkeley en adelante, empezamos a saber lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Francia, en Europa, etcétera, etcétera. Y simultáneamente, Michelle, para mí hay datos que me resultan muy difíciles. Por ejemplo, el inicio de una campaña muy seria que yo llamaría antisemita y antisionista. Yo empiezo a ver que el liderazgo estudiantil en Europa, que no tenía inmediatamente nada que ver, digamos, con el tema del Medio Oriente, por así decirlo, es cuestionado como desleal por esas características. Y sobre todo, como mencionaba contigo, es también la necesidad de dar cuenta cómo hay un movimiento que atraviesa, que es global, y que significan oposiciones a regímenes diferentes. Y entonces, yo creo que ahí, para mí ese inicio, es un inicio más beberiano, si lo puedo decir así, más de la distinción entre la vocación científica y la vocación política, para luego reelaborarlo, obviamente, y tú lo sabes, nos conocemos, colaboramos, no hay la posibilidad de que haya una ciencia al margen, una ciencia social que se inserte en un momento histórico, que entienda el pasado, que entienda el lugar que tienen en ese pasado los actores sociales fuera de cualquier laboratorio de pensamiento que pueda estar al margen. Hay muchas cosas en lo que tú dices, Judith. En primer lugar, yo quiero decir una palabra sobre el tema del antisemitismo en el 68 francés. El líder del Partido Comunista francés ha dicho cosas que los medios han, tal vez, un poco transformado, pero él ha dicho, hablando de Dani con Bendit, que él es un judío alemán. No sé exactamente si él le ha dicho o no, eso no es tan importante. Lo que es importante es que después de este discurso de Georges Marchais, líder comunista, fue una marcha en París que era prevista antes de eso, pero lo que dicen todos los que protestan en las calles dicen nosotros estamos todos judíos alemanes. Es decir, nos somos todos de juifs alemán. Eso era la palabra. Eso significa que en el 68 en el movimiento no hay ningún espacio por el antisemitismo. Y el tema de Israel, del sionismo, en Francia va a aparecer más tarde. Y, bueno, entonces es otro tema. Ahora, yo quiero hablar un poco más del mayo francés porque él dice cosas que son tal vez muy distintas de cosas de otros países. En Francia, en el mayo empieza con un movimiento estudiantil, juvenil. Y muy rápidamente los jóvenes obreros quieren participar. Entonces, lo que hace la fuerza del movimiento francés fue el encuentro de los dos movimientos, estudiantil y obrero, que no es el caso, por ejemplo, solo en México, me parece. Pero, para entender los discursos políticos que vienen a este momento, hay que saber que el movimiento obrero en Francia era muy dominado por el comunismo y la relación con la Unión Soviética. Y aquí hay algo de muy importante cuando hablamos de varios países. Hay países como Estados Unidos donde el tema del comunismo no es un tema interno y donde el movimiento estudiantil era en oposición a la guerra en el Vietnam con una fuerza comunista. Es decir, los jóvenes norteamericanos no piensan mal del comunismo, piensan mal del imperialismo norteamericano que hace que ellos, estudiantes norteamericanos, deben hacer la guerra. Si se trata de la Europa Central, es el contrario. Los movimientos de Polonia, de Checoslovaquía se oponen al comunismo y que viene de fuera. Hay comunistas dentro, pero es la Unión Soviética. Y en países como Francia o Italia donde el partido comunista era fuerte, el tema es mucho más complejo porque hay sentidos opuestos. y entonces la solución para hacer del buen lado del movimiento, del buen lado con los estudiantes norteamericanos de un lado y del otro lado con la gente de Praga o de Vargas, la solución era el izquierdismo que no fue tanto fuerte en otros países. El izquierdismo es decir, yo no soy como el partido comunista, entonces de un lado pero yo soy marxista leninista. Pero eso fue la solución un poco teóricamente. Pero lo importante es que esta situación hace que los movimientos y eso es lo que tú dices, los movimientos son muy diferentes de un país a otro pero que existe un sentido muy fuerte de pertenecer en todo el mundo a la misma revolta, al mismo movimiento. Mira, para ir exactamente a este punto y cerrar y dejar claro lo previo que señalé, yo sin lugar a duda hoy, hoy, después de haber investigado ese, digamos, ese periodo, estoy descubriendo raíces por el 67, 68 que se proyectan luego. Es la ruptura de la ex Unión Soviética precisamente con alianzas previas como es el caso de Israel y es ahí donde inicia, esta es la parte que más la reversión del concepto víctima, victimario, etcétera. Entonces, me parece muy importante destacar las dos cosas, en Francia hay una identificación en el movimiento, Polonia resuelve su problema expulsando a toda la población judía en el 68. Entonces, esta es una beta que a mí me ha interesado, sobre todo cómo en un horizonte de una promesa libertaria se iba dando, digamos, productos de una guerra fría insostenible. Ahora, voy un paso más y me parece muy importante. hablar de un movimiento global, inclusive un incipiente transnacionalismo en las conexiones que se dan entre los movimientos estudiantiles, es arraigarlo en contextos nacionales, regionales y nacionales diferentes, y es cierto, Italia no es España, no son Inglaterra, no es Alemania, no es Europa, obviamente oriental, América Latina y los movimientos tales como se dan y México. Y aquí es donde creo que a lo largo de todo este año y este esfuerzo tan importante que hace la universidad de conmemorar, entender, llevar a las nuevas generaciones el 68, emergen dimensiones que en otros lados no se dieron. Básicamente esa reacción de una represión tan inesperada, tan ajena al contenido de las demandas, tan ajena a la posibilidad de visualizar algo que pusiera en jaque a un sistema de no ser su incapacidad de entender la realidad. hoy cuando en la mañana y a lo largo de nuestros trabajos tratamos de ver cuál es el equilibrio entre la acción social y las estructuras, ahí ves el lugar diferente que han tenido los liderazgos, México no tuvo en ningún momento un responsable de la policía o gente que estuviera alerta al momento no represivo y entonces sí fue una condensación de ese México en fin que ha sido calificado justificadamente como bárbaro como México que recupera digamos rituales perversos digamos de violencia. Por otra parte es muy interesante Michelle porque hoy en la mañana tras tu conferencia decía Jorge Volpi algo muy cierto muy muy cierto cuando hablábamos de cuáles son los impactos y las perspectivas y lo que señalaba era que la violencia que entonces se vivió y la violencia que vivimos hoy es sin lugar a duda diferente en alcance en intensidad a la vez marcábamos que había habido progresos en los espacios sobre todo la sociedad civil los actores los movimientos sociales entonces creo que a los 50 años esta conciencia de ver qué hubo en común y qué hubo diferente en el arte en la cultura en la emergencia de nuevos actores los jóvenes las mujeres minorías Estados Unidos y lo que da parece que todo esto nos acerca de un modo muy interesante al lugar y al papel que tenemos hoy por hoy en entender esta realidad estamos de acuerdo y todos los analistas serios del 68 son de acuerdo para decir que el más el impacto el más positivo fue cultural y el tema cultural debe ser entendido como de manera muy amplia por ejemplo la comunicación moderna en Francia fue muy claro es en 68 que empieza a aparecer formas de comunicación que después abre la puerta a la comunicación que conocemos hoy pero todos los movimientos feministas de homosexuales los movimientos ecologistas las utopías ecologistas muchísimas cosas tal vez no nacen en 68 pero tiene su momento un poco fundador a este tiempo eso es bastante bueno y eso es muy muy importante un segundo punto es el tema de la violencia la violencia los actores de 68 los actores estudiantiles no quieren la violencia y de manera un poco general le voy a decir no piensan en términos revolucionarios de violencia para tomar el poder de estado eso no era el caso pero si una apuesta al cambio una apuesta al cambio pero la violencia viene de la represión el masacre aquí los tanques en praia en un país como francia fue un milagro porque el general de gole tiene la idea que tal vez las fuerzas armadas pueden solucionar las cosas y bueno pero el hombre encargado de la policía en parís fue capaz de actuar de tal manera que no hay violencia de la policía y no hay ningún muerto en parís entonces la violencia viene después pero ahora debemos pensar a los cambios en el mundo hay 50 años la economía de la droga no era lo que es hoy ya hay 50 años la violencia era política mucho más que hoy ya en muchas situaciones y pero eso no vale para esta parte del mundo hoy ya la violencia es conectada con el tema de la religión y para ser más preciso del islam por lo menos en la parte del mundo donde yo vivo entonces el mundo ha cambiado mucho los regímenes políticos han cambiado también mucho muchas cosas han cambiado y me parece difícil de articular demasiado lo que ocurre hoy día con la violencia y el 68 sino para decir que 68 era un movimiento para la democracia contra la violencia y que hoy día la violencia la gente no quiere defenderla promoverla como era un poco el caso antes cuando la gente habla de violencia revolucionaria hoy día no se habla mucho de eso cuando hoy y también en los trabajos veíamos que uno de los impactos que tuvo precisamente por la violencia represiva y se asimila como algo defensivo fue el desarrollo de la violencia como un recurso contestatario también de un modo diferente de un modo diferente y a mí me llama mucho la atención revisaba yo los números ese año de la nueva izquierda americana en el dicen el órgano de ellos y es muy interesante porque hay un pensarse vis a vis Europa cuál es el lugar digamos que tendrían y qué tipo de violencia se enfrentan tal vez una de las cosas que más me impresionó fue el descubrir cuando los sectores estudiantiles de la nueva izquierda americana entran a los guetos de las minorías negras y son rechazados y tienen que ver qué puentes están 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 cruzando y cómo se enfrentan un tipo de violencia que para ellos les resultaba totalmente ajena era más una expectativa y un estilo estilo o recurso de una clase media urbana ajena a los guetos a donde ellos entran a buscar alianza o sí por favor yo escuchando a ti yo me recuerdo una pequeña cosa muy familia en mi familia una de mis dos hermanas en 68 cuando empieza el movimiento estudiantil ella se dice hay que convencer los obreros de entrar en el movimiento eso ya antes las huelgas de los obreros entonces se fue en el centro de París en un lugar que se llama Leal es el mercado central que no existe más hoy ya hoy ya es un centro comercial muy diferente pero en ese tiempo la gente que trabajan en Leal eran tipos muy fuertes que deben no sé qué trabajar con animales enteros o kilos de comida entonces mi hermana llega en Leal y empieza a hablar como estudiante a unos de estos se le llama los fuertes de Leal y hay uno que le toma así y dice y que dice a mi hermana mira chica yo sé lo que yo debo hacer regresa a tu casa y entonces eso para decir existe esta idea que hay hay que ir al pueblo hay que convencer gente de otros grupos y que nunca es fácil nunca es fácil y el milagre francés otro milagre el primero es no muerte el segundo milagre es la articulación de la revuelta obrera y de la revuelta estudiantil porque eso no era evidente son dos mundos muy distintos entonces eso fue muy raro y si le permite yo quiero regresar a una cosa de que hablaste hoy día es 50 años después 50 años después tú no sabes muy bien si tú puedes hablar de historia o de memoria son los dos de un lado yo pienso que es el mismo aquí en Francia en los libros de historia en las escuelas 68 es parte de la historia pero en el debate público cuando viene por ejemplo con Venditte no es la historia es la memoria es los actores o los testigos entonces estamos tal vez es el último momento donde estamos mezclando la memoria que vive con la gente que vive y la historia que debe ser seria apoyarse sobre archivos etcétera es un momento muy particular y es por eso que hacer esta conmemoración aquí en la universidad por los 50 años es una muy buena idea claro es muy interesante porque ahora que sigo lo que dices y estamos de acuerdo es este momento de tensión de interacción entre historia y memoria creo que lo que percibo en todos aquellos que nos hemos acercado a pensar el 68 50 años después es este recurso de lo que llamarías una memoria transgeneracional esto es cuando he asistido a algunas reuniones acá está Sergio Sermeño estuvimos hace un par de semanas en una reunión convocada por Julio Voltvinic en el Colegio de México muy interesante lo que siento es que aquellos grupos en este caso comité de huelga los activistas del 68 que necesariamente fueron víctimas de una respuesta los sentía profundamente comprometidos con construir una memoria transgeneracional es decir ellos no quienes estamos dirigiendo los estudiantes hoy no lo han vivido pero lo queremos no solo que sea objeto histórico de aprendizaje sino que sea también parte de la memoria de ellos un elemento existencial por eso estamos todos también muy inciertos Michelle ¿qué está sucediendo hoy con este revival de un movimiento estudiantil que asume hereda digamos este rol de ser vanguardia de cambio de defender aquello que debe ser defendido seguridad etcétera y hasta donde realmente el modo como se conmemora está impactando esto aquí me parece que hay una diferencia muy fuerte entre México y Francia en Francia las nuevas generaciones hay muchos que dicen que 68 fue maravilloso pero hay muchos que dicen mira la vieja generación los que hacen el 68 han tenido todo todo la liberación sexual que antes no existe pero sin el SIDA son sin los problemas no hay problema de desempleo no hay problemas de ganar su vida en 68 hay dinero para todo no es un problema trabajar no es un problema entonces y esta generación fue tal vez a veces muy egoísta con sus hijos la vida era tan interesante para los padres que no se preocupan de los niños hay muchas críticas incluyendo en libros sobre la generación no únicamente los actores de 68 pero la generación por ejemplo la hija de Regis Dobré que no fue un actor de 68 Regis Dobré era en el cárcel en Bolivia en 68 y cuando él sale a él no le gusta 68 él dice cosas muy negativas bueno entonces no se puede decir que su hija habla de una persona que fue un actor del 68 pero lo que ella dice de su papá es un poco lo que muchos dicen de sus padres en esta generación no tiene el tiempo para mí porque su vida de intelectual su vida de compromiso su vida de actor etc. no deja el tiempo de preocuparse de un niño entonces tú hablas de transgeneración o de fenómenos transgeneracionales a mí me parece que en Francia hay eso existe pero lo que existe también son tensiones rupturas críticas reproches y se dice cosas de este tipo también voy a decir dos cosas que me provoca esta conversación la primera que claro que hay que distinguir entre una memoria transgeneracional una memoria social que tendría que ver cuando un grupo hace suyo vivencialmente algo que no fue parte de su propio horizonte pero voy a ir ahora a rescatar rescatar en un sentido figurativo no corre ninguna amenaza o tal vez si no lo sé cuál es el papel de la investigación cuál es el papel de la investigación sociológica histórica frente a la memoria y lo que quiero decir es que para este para este número el 68 mi diálogo fundamental fue con alguien que pertenece a otra generación muchas veces aquí está Federico Saracho le preguntaba yo cuántos años tienes no registraba yo y me complacía ver que no había aquí un problema generacional había un compromiso con una investigación había un compromiso con el rigor de lo que estábamos trayendo y bueno esto me hace pensar que tenemos como que dos rumbos que interactúan pero que claramente podemos aportar luz esclarecer investigar seriamente sucesos históricos épocas con arrojar luz sobre nuestro presente y por otra parte tener esta esta dimensión propiamente etaria porque finalmente es el 68 el que trae el tema generacional a la luz de a la luz digamos del discurso de la narrativa pública los jóvenes como como esta fuerza entonces creo que estamos la verdad frente a una ampliación de horizontes una ampliación de horizontes y yo pienso que el estudio la investigación no está hecha como en Francia o como en México con toda la diferencia que tuvieron los movimientos o en otros lugares se conmemoró a los 10 a los 20 a los 30 a los 40 a los 50 años yo he puesto a decir que hoy desde el México de hoy los cambios que se están dando hay también y esto apuntaba hoy en la mañana no encuentro por aquí a Héctor Raúl y en el debate que posteriormente se dio o sea desde que momento estamos conmemorando y recordando y construyendo esa memoria ¿no? ah llegó 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 muy bien maestro hay que decir que también si se trata de historia y memoria tal vez los dos casos mexicano y francés son bastante distintos por una razón entre otras que es que entre 68 y hoy día en mi país en Francia no hay casi nada que tiene una real importancia histórica casi nada si tú tenés si tú miras a los 50 años antes de 68 entre 1918 y 1968 la Francia ha conocido el fin de una guerra una crisis económica terrible el fascismo o el casi fascismo de 34 el fronte popular de 36 la segunda guerra mundial como todos lo que sabemos la guerra de Indochina la guerra de Vietnam y después en 68 nada casi nada yo exagero un poco entonces entre 68 y hoy no hay la misma relación a la memoria a los eventos que tal vez en un país como México donde me parece que hay eventos más dramáticos incluyendo las catástrofes naturales pero y otros entonces la memoria no funciona de la misma manera en un país que fue fuera de la historia como Francia durante 50 años y un país que fue dentro de una cierta historia y yo no hablo de las relaciones con los norte con los Estados Unidos entonces eso me parece un tema importante y y por eso los se habla de 68 como si era ayer en Francia como si no hay nada entre y tal vez es una diferencia me parece muy importante porque finalmente lo que estamos tratando de entender es que la memoria se construye desde el presente y en este sentido que épocas recuperas tiene que ver con el momento que estás viviendo también y creo que en este sentido los 50 años son diferentes como hoy se están dando en México sorprende realmente sorprende que medios de comunicación que plataformas periodísticas etcétera están abordando y como están abordando el 68 en algunos casos me parece que es una lectura muy inquieta muy interesante muy diversa muy plural en otros casos se trataría también de grupos que buscan insertarse en un pasado heroico desde posturas que no eran tal o sea aquí me parece que es muy importante ver donde hay una dimensión de subjetividad que todo conocimiento tiene y una dimensión que puede distorsionar cierta realidad entonces yo creo que esta apreciación que haces es muy importante para México que ha tenido realmente décadas de mucha convulsión con eventos mercados también tiene un momento de cambio histórico un presente que está apostando a abrir nuevas esperanzas los temores que hay en torno a ello si hay la posibilidad de distanciarse de un patrón del pasado cuál es el impacto digamos externo yo por ejemplo cuando oía esta semana al presidente Trump condenar la globalización y ponerlo como antítesis del patriotismo pensaba que América Latina toda comienza un proceso precisamente si tú quieres contradictorio de democratización por las aperturas que la globalización trae y no es solo una cuestión económica es social política cultural entonces son momentos diferentes nacional y regionalmente entonces me parece que está bien esto que señales hablando de historia y hablando de los dos países hay un otro punto que me parece importante aquí el el 2 de octubre fue un drama un drama en Francia no fue cualquier drama en el 68 francés y hay un otro y aquí hay que hablar de otro tema que es la periodización que podemos hacer si yo hablo en términos culturales de cambio cultural como muchos autores franceses importantes como Edgar Morin y otros es muy claro que el 68 es el momento de como dice Morin de la brecha es el momento donde todo cambia o donde es claro que todo es cambiando pero si se trata de economía si se trata de organización de trabajo si se trata de management si se trata de muchas otras cosas el momento del cambio no es 68 en un país como Francia el momento del cambio es 73 o 74 el choque petróleo las modificaciones en las formas del management de la organización de trabajo en las empresas de 1945 a 1974 no hay problemas de empleo los franceses llaman este 30 años de 30 glorios las 30 años de gloriosa entonces la ruptura es en 73 o 74 no es en 68 es decir que cuando hablamos de historia los momentos de ruptura no son en Francia no son los mismos según que hablamos economía política demografía cultura y tal vez otras cosas tienes razón y yo te diría también que en estos diferentes niveles los criterios de periodización van variando y tampoco o sea tú dices Europa puede ser una referencia regionalmente abarcativa pero no lo es hay una diferencia entre el comportamiento en los países y lo mismo diría para América Latina los 70 en América Latina son y como se apropia digamos una memoria de lo que ha sucedido no es Argentina no es Chile no son los regímenes militares represivos ahí sí cuál es la memoria de la violencia donde donde se mueve no es el 68 va a ser después luego tienes otro elemento que pondría y es los cambios la importancia de los cambios económicos políticos y sociales también es diferente en los diferentes periodos en el caso aquí de la economía no fue suficiente para contener otros cambios de deterioro social que iban a marcar posteriormente demandas que no fueron atendidas y que hoy se señalaba entonces creo que hay en tu en tu punto hay una llamada la prudencia analítica que no lleve a ser traslapes amplios a comparar situaciones por homogeneizándolas se compara para verlo diferente y bueno yo entiendo Michelle que alguien comentaba hoy que y lo pienso en términos de la asignación de los tiempos que tenemos yo pienso que tenemos que ir acercándonos al fin de nuestra conversación yo pienso por ejemplo que el dejar este esfuerzo conjunto donde desde socio y desde París apoyaste a la revista en en el tuyo tu contribución pero en las entrevistas del liderazgo estudiantil el testimonio de Polonia me parece que nos dio una posibilidad de refrescar el alcance quiero llamar la atención que la revista y yo enfatizo análisis el dejar legados también tiene un momento testimonial muy importante y que quienes conversan y entrevistan son actores pero también científicos sociales ¿no? pienso por ejemplo el caso del testimonio de Víctor Flores Solé entrevistado por Gerardo Estrada de Gerardo Estrada a su vez que es entrevistado pienso que aquí lo de Eugenia Revueltas pero creo que hemos respetado mucho el momento del actor que analiza y recuerda que recuerda y se sorprende que recuerda como tú dijiste también sabiéndonos lo que en ese momento entendíamos o no sabíamos o no me llamó mucho la atención lo que señalaste Michelle de que en ese momento eras un joven que no tenía muy claro donde estaba pero sabía que debía estar de ese lado ¿no? uno en la distancia pues imputa racionalidades ¿no? y puede imaginar que había mayor claridad me gusta el eje de historia y memoria en la revista lo tocamos ¿sabes? historia y memoria y espacios de la memoria y memorialización del 68 y los proyectos que hoy México vive lo son tú me relatabas relátalo tú esto de cómo memorializar víctimas del terrorismo hoy ¿no? si es un tema voy a decir una palabra sobre eso yo soy parte de un comité el presidente francés ha dicho que él quiere que este comité dice cómo conmemorar el terrorismo los atentados terroristas y la idea fue la propuesta de nuestro comité fue crear un museo que es en el mismo tiempo un memorial la memoria y el museo y un lugar de investigación yo quiero porque tú dices que vamos a acabar yo quiero decir una última cosa yo no sé si los eventos de hoy día si el movimiento estudiantil de hoy día es importante históricamente o no tal vez mañana se le olvida totalmente pero tal vez es importante si este movimiento es importante hay que estudiarlo ahora no esperar 50 años para conmemorarlo y bueno entonces yo pienso yo no soy profesor aquí yo no soy estudiante aquí pero yo pienso que en los departamentos de ciencias sociales de ciencias políticas puede ser muy interesante si hay investigación claro con una cierta simpatía pero investigación de tipo sociológico para conocer este movimiento yo yo no sé yo debo leerlos por lo menos la prensa hablar con ciertos de vosotros etcétera pero yo no yo no sé realmente lo que está en juego hoy día y me parece si vosotros piensan que este movimiento tiene una cierta importancia mi idea es preparar el número de la revista no dentro de 50 años pero dentro de 2 o 3 años sobre lo que está ocurriendo sobre estos eventos entonces escuchar este movimiento tomar este movimiento de manera seria es para nosotros es estudiarlo y bueno es una un sueño ¿no? se dice no me parece bien me parece bien creo que tal vez finalizar es que no solo el pasado es historia el presente es historia hoy se construye lo que va a ser pasado y esta idea de del insumo que puede tener la investigación social seria de parte de una conciencia histórica que se aboca al presente sin tener el miedo de lo contemporáneo que muchos historiadores han tenido que ya no es 50 sino que son tres siglos para poder tratar de entender qué pasó Michelle creo que debemos concluir creo que lo que inicialmente iba a ser una conferencia tuya debió una conversación que que nos nos place tenerla espero que haya sido también interesante para quienes nos han acompañado yo te agradezco mucho parte de esa circulación del conocimiento ha sido la colaboración que hemos tenido y que yo confío que continúe desarrollándose con la Universidad Nacional creo que nos ha abierto horizontes muy interesantes tú también gracias el problema de tener una plática tan interesante y tan estimulante y que nos quedemos sin tiempo es que nos quedamos con ganas de charlar participar preguntar muchísimas gracias por esta conversación muchísimas gracias además por la generosidad de ir de lo privado a lo público y de regreso que creo que nos enriqueció a todos muchísimas gracias nuevamente Michelle Judith gracias gracias a ustedes por acompañarnos gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video